Ya viene el Rey, ya viene Jesucristo, ya viene por mí. Muy felices son las almas de los santos por la fe. Y los presos libertados, todos gritan la reina. Los niños y los ancianos, los enfermos de salón. Los viejos son limpiados, todos cantan todo el mundo. El Rey, ya viene. ¡Aleluya! ¡Gloria Dios! 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 que ha sido sus roupas ha emblanquecido el Cordero bendito Aleluya, Gloria a Dios lo les bendiga amados y gracias por esa reverencia